Visítanos en el Facebook como DJ Saba ¡Gracias! Ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados Haré calor del pecado Por eso, ¿cuál dolor? ¿Dónde la pena tiene por durar un corazón sin mi corazón? Después de tantas lágrimas lloradas quedando sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver tu lado Para mi corazón solo es un descalabro La tempesta pasará Y el despertar solamente será si la brinda lluvia Somos la única Mápica De Sechura Tengo con las palmas arriba Donde están las mujeres Donde están las solteras Donde, ahí Donde, ahí Donde, ahí Dale, dale Oh Qué bonito Mira, mira Donde, donde Donde, ahí Toda mi vida Ya está mal Quisiera Sabes bien Que soy tan tuya Hasta que un día me mueras Es que al engañarme te engañaste un ritmo Por tu actividades, por esas cosas que te haces conmigo Quiero olvidar que Dios te da un castigo Me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo puesto en ti Con todo lo que yo de ti creí Es lo mejor, tengo el herido y si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me puedas ver Como tu mujer Visítanos en el Facebook Amorilla y Sama Música Después de tanto tiempo lejos de olvidarte Que me apareces y me dices que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Si ven, pasa que te temes Ya conoces bien la entrada Se ahogan los recuerdos, no hay palabras Si esta casa hablará Confesaría que somos par de locos que amas sin mentiras Si esta cama hablará Se convertiría en profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará Escribiría un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablará Les contaría historias de pasión, de amor y fantasía Si este cuarto hablará Si este cuarto hablará Si este cuarto hablará Mi dulzura En tu sonrisa En tu mirada Cernura y lluvia de amor Prisionera A ti te tienden Y sin salidas Entre paredes y sol No se sabe un cuento de alas No quiero que seas Quisiera que fueras la reina De mi realidad Tengo que a tu libertad Me han puesto cadenas Es cuando te grita atormentada Que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta de un cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Ya me quedan dos caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta el amor No me gusta la soledad No me gusta la soledad Y el que no lo diga Amar pasa ya mil años y no puedo dejarte amarte Aún sigues siendo tú el que de mi corazón El temor se detiene y me acuerdo yo de ti Los momentos tan felices que tuvimos tú y yo Perdón por lastimarte y haber herido tu corazón Perdón, no hubo motivos para dejarte así llorando Perdón, perdón quise lastimar tu corazón Perdón, no hubo motivos para dejarte así llorando 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 Fueron lágrimas de adiós que mis ojos derramaron Al sentir mi corazón, que en mi vida le han causado El quererlo fue miedo, le entregué mi beso blanco Como niña, dime amor, que no espera donde es engano Sufriré por ti, quedaré de ti, quedaré de ti Ya nunca amaré, sufriré por ti Quedaré de ti, sin sus besos, sin su amor Esta canción se llama Maldita Traición Para todos los que fueran traicionados alguna vez Una historia de la vida real Oye Juancito Y la mano se ríe a todo el mundo Y la palma, la palma, fiora, fiora Disconciente de la misa Alberto Ayala Y la palma, la palma, fiora, 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 fiora Quisiera, quisiera frentearlo y hacerle pagar Por lo que te hizo Acompáñeme a mí, en este dolor Sírvase un trago, a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de ti se burló Lo más triste es que la amo Pero la sigo amando y si quisiera odiarla No, no puedo hacer mil razones Ya tienes muy para olvidarla Este corazón no quiere ceder Oye Moisés Olvida esa mujer Olvida la mano Esa mujer se fue con el otro Este corazón no quiere ceder No la puede olvidar Yo no quería conocerla Discúlpame por favor ¡Vacínate Piura! Palmas arriba y arriba y arriba y arriba Palmas arriba y arriba y arriba y arriba Somos la única Tópica No has herido el corazón De una manera tan cruel Yo nunca pude imaginar Que burlarías mi querer No traicionaste mi amor Tanto que yo te quería No sé por qué le hiciste daño a mi vida Si yo a ti nunca te hice mal Juraste con mi sentimiento Y es lo que más me duele Por culpable tu traición Hoy mi alma se muere No tuviste compasión Para arruinarme la vida Y si ayer fuiste mi sueño de amor Hoy eres mi flor pesadilla Maldito la hora y el día En que te conocí Pero culpable es mi corazón Por enamorarse de ti Pero algún día tendrás que pagar Por todo el mal que me hiciste Y el destino se encargará Que te castigue Te castigue Por jugar con mi amor En mi corazón Ay Dios Te castigue Por jugar con mi amor En mi corazón Ay Dios Te castigue Sin pensar Desplazaste mi alma Y te llevaste mis esperanzas Me pediste que te olvidara No me diste gran importancia A que vienes no entiendo nada Si ya tengo a alguien que me ama Me confundes con tus palabras Date cuenta el daño que causas A mi corazón A mi corazón A mi corazón Y siempre para ti Somos la única Tropical No sé Por qué acabaste con esta ilusión Si ahora me estás suplicando perdón Como si a mi no me hiciera el dolor Acuérdate Que te grité No me dejes por Dios Y te propuse negar nuestro amor Por si algún día Esa pena te dio También recuerda Cuántas veces me olvidé De mis principios Y quise ser tu novio Que tenías otro cariño Perdón por si te saco en cara Tu fuerte castigo Sé que estarás pensando Que yo estuvo como un niño No podré olvidarte Ni moncí Aunque recordarte Me traiga martirio Sin pensar Desplazaste mi alma Y te llevaste mis esperanzas Y pediste que te olvidara No me diste gran importancia ¿A qué vienes? No entiendo nada Si ya tengo alguien que me ama Me confundes con tus palabras Date cuenta el daño que causas Con mi corazón Sin pensar Destrozaste mi alma Y te llevaste mis esperanzas ¡A lo드�úne! ¡A que23! ¡A lome! ¡A lome! ¡A la voy! ¡A la tête! ¡A la tipping! ¡A laию! ¡A la 1999cence!